Con una inversión total de 182 millones de pesos, la Comisión Federal de Electricidad inauguró la subestación eléctrica Carranza y la ampliación de líneas de alta tensión en Mexicali. Ulises Zelaya Pino, gerente divisional de la Comisión Federal de Electricidad, Zona Baja California, manifestó que las nuevas obras permitirán el incremento del desarrollo de la localidad. La inauguración de la subestación Carranza beneficiará a un total de 18.186 personas al oriente de la ciudad, incrementando y mejorando la calidad del servicio eléctrico. La subestación cuenta con la más alta tecnología y tiene equipo de comprobada modernidad, cuya inversión fue de 69.2 millones de pesos. Zelaya Pino también informó que se emplearon dos líneas de alta tensión en la localidad, que en su conjunto suman una longitud de 15.8 kilómetros. Además, se hizo el cambio de cableado eléctrico de las líneas de alta tensión, obras iniciadas en el 2010 y finalizadas en el 2014, para dar una inversión de 113.2 millones de pesos. Con información de Oscar Molina e imágenes del aeropartida para lacrónica.com. ¡Gracias!